Salir fuera de la rutina en temporada de vacaciones nos invita a vivir bajo una filosofía hedonista. Nos desconectamos de la vida cotidiana, las preocupaciones y el estrés. Relajamos la mente, pero también aflojamos nuestros bolsillos. La mayor parte de nuestros gastos impulsivos surge cuando nos sometemos a la llamada terapia de compras. Expertos coinciden en que las personas suelen darse un gusto cuando quieren levantar su estado de ánimo, como cuando nos comemos un chocolate, un pan dulce o cualquiera de esos alimentos de consuelo que en inglés se conocen como comfort foods. Peggy Wine, reconocida terapeuta en San Francisco, California, comentó a la revista Time que algunos focos rojos que indican que los hábitos de consumo están fuera de control es cuando las personas mienten acerca de las compras que realizaron o cuando las esconden de sus seres queridos. Otro indicio de que algo anda mal es cuando el comprador impulsivo falta al trabajo o deja a un lado sus obligaciones para irse de compras y siente que esta actividad ya no es divertida, sino que se trata de una necesidad, o cuando se siente avergonzado o culpable de haber gastado su dinero. Pero no solo gastamos más en tiempos difíciles para el alma, sino cuando nuestra situación económica está en aprietos. En un estudio publicado en noviembre de 2002 en la revista Science, se demostró que las situaciones de escasez pueden provocar que las personas se enfoquen demasiado en sus necesidades a corto plazo sin considerar las consecuencias a largo plazo. Sin embargo, con moderación, la terapia de compras puede convertirse en nuestro mejor aliado para sentirnos bien con nosotros mismos. Keith Jarrell, galardonada por sus investigaciones en el comportamiento de consumo y presidenta del Departamento de Psicología de la Universidad Golden State en San Francisco, dice que algunos beneficios terapéuticos que se obtienen de las compras con mesura es la posibilidad de visualizar el futuro. Anticipamos el día que pongamos pie en nuestra nueva casa con ese nuevo sillón que compramos o la llegada del bebé que está en camino con la cuna que adquirimos hace unos meses. Jarrell menciona que cualquier tipo de compra nos ofrece un escape, una pequeña vacación mental. Acudir a la plaza comercial también nos brinda la oportunidad de establecer contacto con personas que tengan gustos similares en productos o en marcas. Para la especialista, si hay un antídoto a la angustia emocional es la conexión humana. Somos una especie que debe estar con los demás.